Soñar Soñar que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con todas las fuerzas del corazón Soñar que me queman tus besos Con la llama ardiente que brotan tus labios con loca pasión Después, aunque llore tristeza Que me importa estar solo Si me siento feliz Morir Morir A mí nada me importa Si la muerte me ayuda A soñar con tu amor Soñar que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con todas las fuerzas de mi corazón Después, aunque llore tristeza Que me importa estar solo Si me siento feliz Morir A mí nada me importa Si la muerte me ayuda A soñar con tu amor Soñar Que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con todas las fuerzas de mi corazón Oh, 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 oh Gracias.